Contesto algunas dudas del examen que me mandáis En ciclación de monosacáridos No hay que saber lo que viene en el libro De cómo se tuerce la molécula Se retuerce hasta que se cicla Pero sí que hay que saber Teniendo una fórmula lineal De Fischer Pasarlo a la forma ciclada Hay que saber cómo quedan los grupos Cuando ponga los ejercicios La clase de mañana será la corrección De los ejercicios que os puse el viernes Y ahí explicaré De nuevo cómo se puede saber La ciclación Es la clase de mañana pero seguramente lo pondré esta tarde Bien Bueno, se ha caído que hay que saberse Lo repito de nuevo, gliceral leído Tidros y acetona Que son triosas, ribosa, ribulosa Que son pentosas, la de sos y ribosa Es un derivado Pero hay que saberse lo claro por la importancia que tiene Y luego es sosas, glucosa Galactosa y fructosa Cualquier otro que os diera Os tendría que dar yo el nombre No hay que sabérselo Sí que hay que saber nombres genéricos Aldoexosa Cetopentosa Cetotriosa Bien Incluso en ciclados Yo, por ejemplo Si os doy la manosa No tenéis que saber que es la manosa Pero al ciclarla Sí que tenéis que saber Que es, por ejemplo La alfa de Aldoexopiranosa Bueno, sería una forma de nombre genérico Es un aldoexosa Aldoexopiranosa Pero bueno En disacáridos Hay que saber nombrarlos Por supuesto Los nombres comunes Los componentes Donde se encuentran La importancia que tienen Y luego los nombres Específicos Por ejemplo Alfa de glucopiranosil 1,4 Alfa de glucopiranosa Que es la maltosa En la sacarosa Prefiero el nombre Que os puse yo Con la glucosa primero Y recuerdo Que la fórmula del libro De la sacarosa Está mal La glucosa está mal Los ciclados Hay que saber nombrarlos Como he dicho Sobre todo Los dos anómeros La forma alfa y beta De la página 13 Las proporciones del agua No es importante Si que es saber Que el agua En la molécula En la biomolécula Es más abundante Y que todos los seres vivos Tienen mucho agua ¿Qué es importante del agua? Muy importante Saber la estructura De la molécula Saber que Aunque es una estructura Es una molécula Primero es apolar Perdón Es apolar No es polar Primero es No tiene carga Pero tiene densidades de carga Y tiene una estructura Tetraédrica En sus orbitales Muy importante Como a partir De esa polaridad De la molécula de agua De esas densidades de carga Se producen los enlaces de hidrógeno Muy importante Las propiedades Que tiene el agua Debido a esos enlaces de hidrógeno Y las funciones Que le permiten realizar Muy importante Todo lo que tiene que ver Con la osmosis Y el equilibrio osmótico Medio hipertónico Hipotónico Y isotónico En los polisacáridos En la estructura Si que es importante Andrea Saber La frecuencia De ramificaciones Porque esto es lo que diferencia El albidón del glucógeno Y lo diferencia Porque el glucógeno Es animal Y al tener más ramificaciones Ser más frecuente De las ramificaciones Permite que se movilice La glucosa Más rápidamente Por supuesto Que saber además De la estructura Los componentes Claro Si es glucosa Si es alfa Si es beta Los enlaces Todo esto es muy importante La función Por supuesto Y luego La localización Donde aparece En cada tipo De polisacárido Si es homopolisacárido Si es heteropolisacárido La hidrólisis Solamente En los homopolisacáridos Hay que saber algo De la hidrólisis En algunos Los métodos De identificación No entran Y de los derivados Pues sobre todo Los que son Aminados Especialmente En el acetil-beta De glucosamina Porque es un derivado De la glucosa Que aparece en la quitina Es muy importante Que sea beta Porque tiene enlaces beta Y la quitina Tiene función estructural También aparece En el acetil-beta En el péptido glucano O mureína Bien En la resolución De actividades Que es la clase de mañana Como digo Repasaremos esterisomería Repasaremos ciclación Repasaremos nomenclatura En ciclación Solamente Como se obtiene La forma ciclada Y probablemente Estarán esta tarde ya